Nació en Lima Su padre jugó dos Copas América con Perú Pudo ser beisbolista profesional Un error literalmente lo ha marcado Probó suerte en Portugal Y encontró la fortuna en Transnistria Es Gustavo Dulanto Capitán Del Sheriff Tiraspol Yo estaba manejando, estaba mi esposa a mi lado Mi mamá y mi hermana y mi hija estaban en la parte de atrás del auto Y yo estaba con el speaker Y me dice Mi representante, Gustavo Que en Moldavia te quieren Moldavia, le digo ¿Dónde queda eso? Le dije la verdad No te voy a mentir Queda entre Ucrania y Rumanía Y le digo ¿Cómo se llama el equipo? El Sheriff Es el más campeón, eso sí me dice Es el más campeón del país Porque acá dicen, no, que estás en el país Más pobre de Europa Sí, puede ser que estés en el país más pobre de Europa Pero no podemos comparar la pobreza de Sudamérica con la pobreza de aquí Donde yo vivo tengo dos cuarteles a los costados Temprano, 8 de la mañana comienza a sonar Pa, 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 pa Yo al principio no sabía qué era, ¿no? Hasta que le pregunté al otro brasileño Me dice, no, que estás en dos cuarteles y ahí practican Con que apunte bien, yo tranquilo 2019 fue un parteaguas en su historia Resbaló Y su equipo, el Real Garcilaso No clasificó a la Copa Libertadores Fue blanco de las críticas Tocó fondo Y emigró a Europa Me juzgas más por ese error que por otras cosas Hasta el día de hoy me duele Porque nadie va a querer errar así para ser eliminado Yo no quería volver a Perú porque ya había salido de Perú Y lastimosamente para el futbolista peruano Es muy difícil salir afuera Cuando yo llegué a Boavista me costó mucho La competencia es muy alta Así como tú hay 10, 20 Yo nunca me imaginé jugar Champions League Con un equipo haberla peleado desde abajo Pero sabes que lo disfruto más Yo como Gustavo Dulanto lo disfruto más Porque Lo he logrado desde cero Hey, Champions League para Perú La c*** de su madre Hola chicos, ¿sabes tú Dulante? Dulanto Solo quería decir que este hombre jugó perfectamente En, ¿sabes tú? Sí, sí Perfectamente en estos jugos Contra Alashkert, Dinamo Zagreb y Zervena Zvezda Entonces, continúa de la misma manera Como tú eres el defender Sí, sí En el centro Sí Muy bien Yo decía que me quería tatuar la pelota de la Champions ¿Cuántos tatuajes tienes? Meio cuerpo tatuado, la verdad Cuando me tocó errar en el garcilazo Me hice un tatuaje de un guerrero Con un escudo Aguantando flechas Arrodillado Semi-muerto Yo me sentía muerto en vida Es la verdad Mis ganas día a día son Obviamente mi hija Mi esposa que está conmigo aquí Lejísimo de su familia Que nos pasó algo bien duro El año pasó en Portugal La pérdida de su padre Y ella estaba conmigo en Portugal En plena pandemia No podía viajar a Perú Fue algo muy duro Mi suegro también Que bueno, no está ahí Hasta el día de hoy lo tengo presente Porque él amaba el fútbol Más que, mira Él me decía que yo era su hijo Que no había tenido futbolísticamente Me llevé a su hija muy chica Con 20, 21 años A vivir sol Me la llevé Yo no sé cómo voy a reaccionar Cuando se lleve a mi hija De mi casa Y él siempre confió en mí Y nuestra última conversación Fue que me quería mucho Y yo me acuerdo Cada vez que me levanto Me acuerdo de ellos Para salir a entrenar Y obviamente el tema De que mi familia Está orgullosa de mí Es lo mejor que me puede pasar ¡Gracias! ¡Gracias!